Yo veo muy positivo, el presidente sabe por qué hace las cosas, siempre, así como el objetivo de esta feria, pues siempre es pensando en el bienestar de la gente, buscando cómo se actualicen las leyes. Miren, nosotros lo vivimos todos los días aquí en el Ayuntamiento de Culiacán, de repente nos enfrentamos a una problemática y queremos encontrar sustento dentro de nuestra normatividad y resulta que no tenemos. ¿Por qué? Porque son instrumentos que se han venido quedando obsoletos.